Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que pasó a principios del año 2012 cuando surgió la noticia, una noticia que rondaba por muchos portales de defensa de que Colombia estaba negociando la adquisición de 70 tanques Leopard 1B del ejército de Chile. Se hablaba acerca de que Colombia desde hace años estaba realizando gestiones para adquirir esos tanques y que en esa búsqueda había volado diversos modelos. Hablaban de las conversaciones que se hicieron, que se hicieron con los franceses para... Recuerdan en el 2009, vamos a hacer un video de eso, un video de lo que fue las negociaciones con el gobierno de Francia para los tanques Leclerc, que tampoco llegaron a ninguna parte. Entonces, en el año 2012 surgió la idea, surgió la idea de la adquisición de estos 60 tanques Leopard del ejército de Chile que estaba pensando en salir de ellos porque ya había adquirido unos tanques nuevos. Se decía que el diseño de Leopard 1 se basa en la agilidad y la efectividad de su cañón de 105 milímetros, uno de los mejores en su tipo, pero en ese momento la principal hipótesis, como siempre, de conflicto eran los tanques T-72B, y era una de las mejores, mejor protegidas de este tanque, que aunque es antiguo, es antiguo, pero tiene un muy buen blindaje, y se presta, en aquel momento se pensaba que se podía llevar hasta armar un cuerpo élite con tanques 70-90, los vecinos, pero vemos que también eso no pasó. Bueno, en ese escenario, en ese escenario, referente a la principal hipótesis de conflicto, los Leopard se quedaban cortos. Bueno, y en su momento, en su momento, las delegaciones del ejército de Colombia tuvo la oportunidad de revisar los tanques y ver el estado en el que se encontraban, porque la idea era apostar más o menos como 60 de estas unidades cerca de determinadas fronteras. La noticia es que se realizaron algunas pruebas en el terreno donde se iban a concentrar estos tanques, y bueno, al final, señores, no se llegó a ninguna negociación, terminó en nada todo este negocio. Pero entonces vamos a ver las especificaciones del tanque para ver qué era lo que estaban vendiendo en ese momento. Se dice que Chile adquirió 202 Leopard 1B de segundo uso al Real Ejército de los Países Bajos en 1998 para sustituir a los tanques M41A3 Walker Bulldog y los AMX-30. Actualmente la gran mayoría de los Leopard 1 chilenos han sido retirados del servicio en favor de los más modernos Leopard 2, 2A4, siendo sus remanentes vendidos al ejército ecuatoriano. Como que el negocio sí lo hicieron los ecuatorianos y algunos de Ecuador tienen... Ellos me escribieron que tenían... me han escrito suscriptores allá que tenían este tanque. Me gustaría saber qué tanta información tiene para ver cómo ha salido y qué tal fue ese negocio. De los Leopard 1 podemos decir que es un tanque de batalla principal fabricado en Alemania. Comenzaron a producirse desde 1961, tiene un peso de 42 toneladas, una longitud de 9,5 metros, anchura de 3,37 metros, altura 2.64 y la tripulación son cuatro, el comandante, el conductor, el artillero y el cargador. Tiene un blindaje de acero de 40 a 75 milímetros. Como arma primaria tiene cañón de ánima rayada Royal Ordens L7A3 de 105 milímetros y arma secundaria tiene dos ametralladoras MG3 de 7.62 milímetros. Alcanza una velocidad de 65 kilómetros por hora y tiene una autonomía de 600 kilómetros. El rodaje son cadenas con siete ruedas de rodaje a cada lado y la suspensión es de barras de torsión. Bueno amigos, ese fue lo que en su momento la oferta que estaba haciendo no solo a Colombia, la oferta que estaba haciendo Chile para vender sus Leopard 1, Colombia como interesado, se acercó, pero al final, al final no se llegó a nada, no se llegó a nada. De todas maneras hay que también anotar, también hay que anotar que ese negocio sería unos tanques de tercera mano ya, los tanques de tercera mano, que al final no sé, no tengo información de cuando se cerró el negocio con la gente del Ecuador, pero ya eran unos tanques bastante usados. Bueno, eso era lo que tenía para decirles el día de hoy, estaré muy atento a sus comentarios, si alguno tiene alguna información, algo que nos ayude a ampliar más esta noticia, bienvenido y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.